En estas últimas temporadas las partidas de Ranked y Multijugador han estado dominadas por un francotirador en concreto, el cual siempre ha sido el Locus, porque sus accesorios le permiten hacer una configuración que es bastante buena. La cuestión es que últimamente el DLQ ha recibido un bufeo que planea plantarle cara, así que hoy vamos a probar este arma. En contadas ocasiones suelo agarrar los francotiradores para aportar al equipo o remontar una partida, pero he de admitir que son un tipo de arma que son bastante útiles, ya que en ciertas ocasiones te permiten eliminar enemigos con un solo disparo y controlar una zona. Así que bueno, hoy les traigo la clase para mí del DLQ-33 que me ha gustado, así que empezamos primero que nada pues poniéndole, como a mí me gusta que los francotiradores apunten rápido, vamos a ponerle un cañón ligero de MIP. El segundo accesorio que decidí colocarle va a ser una culata Combat YKM, nuevamente para mejorar la velocidad de apuntado de este arma. En tercer lugar, siento que el cargador de serie que tiene este arma es bastante poco, así que si me permiten voy a ponerle un cargador ampliado A. El DLQ-33 es una de las armas que más lento recarga en todo este juego, así que yo le voy a poner una prestidigitación, no va a haber una enorme diferencia, no va a recargar súper rápido, pero por lo menos, para momentos clave, eso te va a ayudar bastante. Y por último, nuevamente para esa velocidad de apuntado, vamos a ponerle un láser táctico o WC. Recuerden que para este francotirador perder un poquito de recoil no es algo del otro mundo y que vaya a afectar negativamente de manera notable a las partidas, así que esta es mi clase con la que he utilizado el DLQ-33. De arma secundaria decidí cambiar el RPG por un revólver, ya que el revólver nos da muchísima más posibilidad de sobrevivir para un enfrentamiento de cercana distancia. Así que, ¿qué clase le puse al revólver? Pues en primer lugar, vamos a ponerle un supresor de fogonazo ligero de MIP. Segundo, nos vamos a la parte de munición y le vamos a poner una recarga de fuerza vulnerante. El tercer accesorio que le vamos a poner va a ser un gatillo competitivo, ya que nos mejora notablemente la cadencia de este arma. Cuarto accesorio que decidí ponerle fue un láser 5MW de MIP para la precisión de cadera. Y por último, habrá momentos en los que necesites recargar de manera rápida el revólver, así que vamos a ponerle una prestidigitación. Ventajas a utilizar fue, en primer lugar, un peso ligero. Segundo, vamos a ponernos una solución rápida. Y la ventaja de color azul, me puse una máscara táctica. Latitud de operador en este caso, vamos a ponernos una tempestad para probarla que tal nos va en esas partidas de ranked. Y así, todo listo para irnos a ranked. Bueno, Firing Range, mi mapa favorito. Yo creo que puedo resolverme bien en este mapa. Vale, fallamos el primer tiro, pero lo compensamos. Toma, cabeza. No sé ustedes, pero yo tampoco sé cómo rayos lo maté. Venga, vamos a agarrar la RWS de este señor. Me dejas tranquila la bandera de A y vamos a reiniciarlo un poquito. Vale, perfecto. Esperamos a que se le acabe el escudo y vamos a reiniciar otra vez un poquito la bandera de A. Ojo, tenemos helicóptero. Venga, vamos a lanzarlo por aquí. Vale. Vamos para B. Eliminamos a este. Bueno, se acaba la primera parte. Bueno, doble ahí. Nos queda un poquito para el helicóptero. ¿Qué hace este con el RPG? De momento está bastante claro que el DLQ funciona bien. ¡Guau, buenísima, eh! ¡Cuidado! ¡Uy! La que se ha salvado. Vale, le damos un poco de espacio al compañero para que se meta en B. El DLQ funciona bien, sin duda. Vale, no vienen más. Vale, controlamos muy bien esta primera parte. Ahí tenemos un UAV. ¡Adiós! ¡Uh! Venga, va. ¡Exercito! Fíjate que el Tempest es muy poco usado, pero está muy bien. Sí, sí, sí. La verdad es que es un buen operador. Sin duda, el DLQ está top 3. ¡Ojo! Top 3 mejores francotiradores. Perfecto, eliminamos un aniquilador. Tenemos cochecito, así que esperemos a que ellos no rusheen. ¡Ojo con este! ¡Buah! Toma, vuelvan espectacular. ¡Dios mío! ¡Cuidado con la pinche termita! Muy lógico, estando cubierto. Sabía que me llevaría alguno. Cañón por ti se fuera. Buah, buenísima doble, ¿eh? Cuidado con este. Eh... Eh... ¿Hola? ¿Alguien está viendo el destrozo que estamos haciendo? ¡Buah! ¡Espectacular! Pero bueno, GG, hemos sido un gran complemento para el equipo usando el DLQ-33. Typhoon, ¿consideras que el bufeo que ha recibido el DLQ-33 ha hecho desbancar de su trono al Locus? Pues si le soy sincero, no creo. El Locus sigue siendo realmente un francotirador buenísimo que cualquier persona que lo use se va a sentir cómodo y puede reventar. Pero el DLQ-33 también está ofreciendo un muy buen rendimiento a tomar en cuenta. Así que yo diría que el DLQ es top 2. Por todo lo demás, espero que les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!